Voy a mostrar frente a todo el mundo que yo soy el hombre y toda la mujer. Yo le prometo que lo voy a noquear en cuatro asaltos. Está bien golpeado y fracasado. Cuando yo lo coja, él ya no lo puede recibir más de su cabeza golpe. Lo voy a noquear para demostrarle a todo el pueblo de Nicaragua que yo soy mejor que él. Mira tus manitos de mujer, mira las mías. Con estos pantalones chiquitos, con estas manitas, vencí a Shane Mosley. Un charlatán, usted es un payaso. Y eso es lo que ha sido toda su vida. Un payaso Nicaragua, ha abierto la boca toda tu carrera.